Fueron capturados tres integrantes de la pandilla Los Poquitos o Los 105 dentro de la realización de la operación Patria 429 en la Comuna 16. Janier Andrey Garcés alias Bombillo, Jefferson Galeano alias Firú, fueron dos de los capturados en el barrio Mariano Ramos. Ellos atacaron a un menor de edad con arma de fuego por diferencias personales. Y alias José Taborda, llamado José Espinosa, fue capturado por el delito de homicidio, fabricación y porte de armas de fuego y municiones. A este hombre lo capturaron en La Unión, en la calle 41D con calle 46. Los sobres fueron dejados a disposición del juez 21 Penal Municipal.